¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a contar cuándo se lanzará el Tennis World Tour 2 en PlayStation 5 y en Xbox Serie X y Serie S y cuáles podrían ser los 6 nuevos tenistas que incluirá el cuarto DLC del juego. Pero antes de comenzar, decir que ya estoy bien del oído, pero por si acaso voy a poner de fondo otro juego. No vaya a ser que pierda la vista o algo así. En fin, vamos al turrón. Ya está confirmado, en marzo de 2021 el Tennis World Tour 2 saldrá en la nueva generación. Por supuesto, se espera que quien lo tenga comprado en la generación pasada pueda jugarlo sin coste adicional en la nueva generación. En cuanto a los nombres de los 6 nuevos tenistas que se incluirán en el cuarto DLC y que también saldrá en marzo de 2021, podrían ser Murray, Rublev, una de las Williams, Halep, Osaka y Kekmanovic. Y sí, he dicho podrían ser, porque esto es solo una especulación, rumor. Pero ojo, un rumor que tiene bastante sentido, pues algunos usuarios han estado haciendo diversas pruebas. Y resulta que si en el modo carrera te creas a un jugador y le pones el nombre de uno de estos tenistas recién nombrados, el árbitro es capaz de mencionarlos. Al contrario que si te pones el nombre de Djokovic, por ejemplo. Por desgracia, comprobar esto ya no es posible, pues se ha parcheado rápidamente. Lo cual puede indicar que realmente son los nombres de las nuevas skins. Se me ha escapado. O bien que fuesen licencias que estaban en proceso de negociación y que al final, pues no salieron. Pero sin duda, lo más curioso de todo lo que he contado es... ¿Cuándo cojones se ha dado prisa a los del Tennis World Tour 2 para sacar un parche rápidamente? En serio, yo lo estoy flipando. Han pasado más de 75 días desde que salió el juego y el parche para corregir el online competitivo está igual que la Play 5, sin existencias. Pero eso sí, corregir que el juez de silla nombre a 6 tenistas que de momento no están en el juego, madre mía, eso no se puede consentir. Hay que parchearlo ya. Además, seguro que en vez de haberlo corregido bien, lo que han hecho ha sido despedir al árbitro y contratar a uno nuevo que no se haya aprendido esos nombres. ¿Te imaginas? Sería ya el colmo. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, dejad un buen like, suscribiros y comentad qué opináis sobre lo comentado y qué otros temas os gustaría que comentara. Recordad que en la descripción os dejo también el canal de Discord de tenis, donde el gran Ferry ya comentó esta noticia hace un par de días. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!